hola bienvenidos hoy vamos a hacer unas gomitas enchiladas para venta para negocio vamos a necesitar gomitas de tu preferencia las que encuentres donde vives en mi caso yo encuentro de aro este es de durazno también hay de limón aquí tengo gusanitos panditas este es de frutitas y como puedes ver aquí tienen sus precios mira por aquí está no recuerdo bien pero estaba como en ochenta y tantos setenta y cinco setenta y cinco y setenta de esto yo nada más voy a ocupar la mitad de cada bolsa por aquí tenemos un chilito que este se llama taquín aquí en méxico tú puedes utilizar si no encuentras el taquín puedes utilizar un chilito que vendan en tu ciudad que sea así en polvito por aquí tenemos chamoy el chamoy está ya esta receta yo la tengo igual y se las dejo por aquí arribita para que la hagan si es que en su país o en su ciudad no lo hay en mi caso yo lo encontré en esta botellita hay muchas marcas voy a ocupar esta que me costó 18 pesos por aquí tengo miguelito este tiene un precio de 20 pesos desde 250 gramos este es un chilito agridulce está compuesto más por azúcar que por chilito y es un chilito muy dulcecito vamos a ocupar este y por aquí tenemos azúcar glas vamos a ocupar un poquito nada más pues lo primero que vamos a hacer es agregar las dos tazas de chamoy aquí le voy a agregar la media taza de azúcar glas este nos va a ayudar como un pegamento y vamos a empezar a integrar aquí como puedes ver pues ya tengo la variedad de gomitas que compramos tú puedes utilizar la que más te guste quien en méxico pues se venden mucho estas son muy comunes de encontrar mira vamos a integrar muy muy bien pero vamos a utilizar un globito para deshacer muy bien el azúcar tiene que estar bien bien integrado lo que es el chamoy con el azúcar glas como puedes ver ya integramos muy bien el chamoy con el azúcar glas ahora viene pues podría ser lo más divertido aquí le voy a decir a mi ayudante que empiece a agregar las gomitas de aquel lado y empiezo a agregar las de este lado este va a ser un mix de gomitas pero si tú quisieras puede ser de una sola gomita puede ser de frutitas de gusanitos aritos o panditas eso es a decisión de cada quien este podría ser un mix que puedes vender porque pues traeré todo y les va a encantar y mira vamos a ir agregando lo único que vamos a hacer es empezar a integrar muy 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 bien para que se empiecen a remojar las gomitas se empiecen a absorber lo que es la preparación del chamoy vamos a ir integrando para que se vaya haciendo este mix para que haya aritos gomitas gusanitos y las frutitas ya está agarrando ese colorcito para las personitas que han visto estas gomitas yo sé que les van a encantar y pues como ya traen azúcar no te van a saber a tanto dulce y no que va a tener un sabor muy rico ya está se me está haciendo huele a boca y mira que vamos a hacer ya que veamos que están bien bien integrados lo voy a dejar reposar por 10 minutos ya que pasaron los 10 minutitos pues ya las dejamos reposar ya absorbían lo que tenían que absorber ahora que vamos a hacer vamos a agregar pues los que son los polvos por aquí tengo el tajín vamos a agregarlo también lo vamos a integrar aquí le estamos agregando tajín y le vamos a agregar un chilito agridulce tiene también azúcar para que no te vayan a quedar muy muy este muy picocitas porque el tajín es un poquito más picocito y aquí le vamos a agregar lo que es el miguelito integramos ya están listas ahora lo que tienes que hacer es embolsar mira aquí te voy a dar dos opciones este es un diseño que hicimos nada más para el vídeo puedes hacer un diseño en la computadora le puedes poner tu nombre gomitas enchiladas una imagen y esa sería tu marca la puedes vender así en vaso yo creo que un vasito de estos es vaso cristal no podrías dar muy bien en 25 pesos si no quieres gastar tanto en vasos puedes utilizar bolsitas estas son bolsitas de celofán hay muchos tamaños en este caso voy a utilizar una bolsa de celofán muy pequeña porque vamos a agregar poquitas y podríamos darla igual en 10 pesos qué vamos a hacer vamos a llenar nuestro vaso necesitamos que lleve el mix que serían de varias gomitas gusanitos los aritos los panditas por aquí se están escondiendo las frutitas si a ti te gustan más sequecitas lo que puedes hacer es agregar nada más este un poco de chamoy una taza y después le vas a agregar los polvos de chile y ya con eso pues te va a quedar como más espolvoreado a mí me gusta más así que vayan con más chilito mira aquí se alcanzan a ver llevamos de todo o si quieres hacer uno de puras lombricitas de puras frutitas eso lo puedes hacer pero pues para un vaso así grande a mí me gustaría más que fuera en mix para que tenga variedad y pues les guste más a tus clientes vamos a utilizar las bolsitas de celofán vamos a abrirlo así y con mucho cuidado y esto sí va a ser un poquito más difícil porque pues es chiquita la bolsita le vamos a ir agregando puedes ir viendo como para que lleven la misma cantidad si quisieras o puedes irlas pesando también podrías venderlas por gramos como pudiste ver pues fueron gomitas un poquito caras de marca y hay otras que no traen marca y son más económicas eso tú lo tienes que ir viendo porque pues los mismos precios que yo tengo aquí no te los van a dar en donde tú ibas y mira aquí ya tenemos lista una única que puedes hacer es sellarla con una vela al final así es como nos va a quedar este mix de gomitas enchiladas la verdad que está muy fácil de preparar aquí puedes ver pues uno podrían ser los vasitos así es como se vería otra pues una bolsita más pequeña como esta y pues la otra opción sería una bolsita así más llena pues ya los costos tú ya los tienes que ver más o menos como en cuanto te va a salir por toda la materia prima que utilizaste si lo vas a hacer en vasos y bueno ojalá que te haya gustado si te gustó comentame deja un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye bye